Matutina para gente mujer en el patiamento De mujer para mujer Componer para Pilar Calle de Rengas Y tres veces en voz de Nananani Felicia Ser atractivo está engañoso Y bonita está maldad Pero un mujer que teme el señor Es el lugar de elogiar Proverbio 31, 30 Especialmente, papá, abo Glorien a Dios que nos porté a trove A ver ve tú si ya domingo aquí Feliz imán, pavo Y con Dios por guiabo A través de entere imán aquí Ami tabo servidora Nayralin Felicia Y mi corazón te llená con alegría Para el simple hecho de portarse Palabra de Dios, pavo Te caminda, cubota Glorien a Dios para Isaac Olaga nos don agradecimiento En el Señor para sobre esta bondad Su misericordia está para siempre Aleluya Hoy nos está en el 21 de diciembre de 2014 Ya domingo Y hoy el título de nos devocional Da el buque de más valioso Y es aquí la experiencia de Celia Rojas de Samuel Lug Fuera de Argentina Me quiera invitado para nos van a hacer una palabra de oración Oh Señor Dios Para enfrentar todo lo que nos va a hacer una palabra de Dios Amén Nos versículo de meditación Lo que nos va a hacer una palabra de oración en el buque de Jeremías capítulo 15 Y agradecimiento y agradecimiento del Señor En el momento que nos va a hacer una palabra de oración en el buque de Dios Y estaba tan asombroso para todas las personas que nos van a hacer una palabra de oración en el buque de la oración en el buque de la oración en el buque de Dios Y un día, durante un congreso de jóvenes Un hombre joven ha venido adelante para contar su testimonio con ella llegando a Cristo Jesús Ella explica que estaba cometido varios crímen y estaba cortado y tirado atrás Y hasta un viaje, ella atracó a una dama y ella exigió la dama aquí para entregarle toda su pertenencia en el valor Y la dama aquí a la que le asombró ahora que ella saca su bebé por de su taz Y ha entreguele sin grita y sin visa ninguna palabra Y así a la que le queda paralizado Y en ese momento, ella no puede reaccionar más Ella queda con el bebé y para su curiosidad, después de algún día, ella comienza a leer el bebé Y el Espíritu Santo de Dios atoca su corazón y después de algún tiempo, ella va a entregar su vida en Cristo Jesús Dios por usa su palabra en varias maneras Pero basta nos permitir Dios usarnos como su instrumento Esta es un que te vigila cada uno de los pasos Tremendo testimonio y nos te llama Dios tanque y a la meinta para su palabra Dios su palabra nunca te vuelve back baxi Siempre te alcanzar su propósito Que Dios por ayuda a nosotros y para siempre, para nos permitir su palabra En ese momento que tengo que conocer Dios Láganos reza O Señor Dios nos llama por tanque para el bonito testimonio en aquí Como te doy a nosotros Para animarnos y para motivarnos y para nos ver por seguir creciendo y aumentando en bo Acompañanos en el día de hoy, Señor Cualquier cosa que viene a nos caminar Dúe a nos esfuerzo para nos por enfrente Y quede tranquila y confía con la agua de nosotros, Dios Tanque, Señor, en el nombre de Cristo Jesús Amén Amiga, un duro día, Pablo Dios acompañado Guardo que la palabra de Dios tiene poder Nunca este beat-back baxi Tema yanku Dios su poder Ma tutina pa'hen de mué, na pa' tia mento Di mué, pa' mujer Componê pa' pilar calle de Renga Y tres pide nebos de Nanani Felicia Ser atractivo ta' enganyoce Y buniteza ta' maldad Ma un muécuta teme el Señor Es el lugar de elogiar Proverbio 31, 30 Sechalmente pa' a o